Constitución dogmática sobre la Iglesia Capítulo 1 El misterio de la Iglesia Punto 1 Por ser Cristo luz de las gentes, este sagrado concilio, reunido bajo la inspiración del Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con su claridad, que resplandece sobre la faz de la tierra, anunciando el Evangelio a toda criatura. Y como la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, insistiendo en el ejemplo de los concilios anteriores, se propone declarar con toda precisión a sus fieles y a todo el mundo su naturaleza y su misión universal. Las condiciones de estos tiempos añaden a este deber de la Iglesia una mayor urgencia, para que todos los hombres, unidos hoy más íntimamente con toda clase de relaciones sociales, técnicas y culturales, consigan también la plena unidad en Cristo. Punto 2 El Padre Eterno creó el mundo-universo por un libérrimo y misterioso designio de su sabiduría y de su bondad. Decretó elevar a los hombres a la participación de su vida divina, y, caídos por el pecado de Adán, no los abandonó, dispensándoles siempre su ayuda en atención a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios Invisible, primogénito de toda criatura. A todos los elegidos desde toda la eternidad, el Padre los conoció de antemano, y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, que fue ya prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, constituida en los últimos tiempos, manifestada por la efusión del Espíritu Santo, y se perfeccionará gloriosamente al fin de los tiempos. Entonces, como se lee en los santos padres, todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último elegido, se congregarán delante del Padre en una iglesia universal. Punto 3 Vino, pues, el Hijo, enviado por el Padre, que nos eligió en Él antes de la creación del mundo, y nos predestinó a la adopción de hijos, porque en Él se complació restaurar todas las cosas. Cristo, pues, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio, y efectuó la redención con su obediencia. La iglesia, o reino de Cristo, presente ya en el misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. Comienzo y expansión manifestada de nuevo, tanto por la sangre y el agua que emanan del costado abierto de Cristo crucificado, cuanto por las palabras de Cristo alusivas a su muerte en la cruz. Y yo, si fuera levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Cuantas veces se renueva sobre el altar el sacrificio de la cruz, en que nuestra Pascua, Cristo, ha sido inmolada, se efectúa la obra de nuestra redención. Al propio tiempo, en el sacramento del pan eucarístico, se representa y se reproduce la unidad de los fieles, que constituyen un solo cuerpo en Cristo. Todos los hombres son llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. Punto 4. Consumada, pues, la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que indeficientemente santificara a la Iglesia, y de esta forma, los que creen en Cristo pudieran acercarse al Padre en un mismo espíritu. Él es el Espíritu de la vida, o la fuente del agua, que salta hasta la vida eterna, por quien vivifica el Padre a todos los muertos por el pecado hasta que resucite en Cristo sus cuerpos mortales. El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de la adopción de hijos. Con diversos dones jerárquicos y carismáticos, dirige y enriquece con todos sus frutos a la Iglesia, a la que guía hacia toda verdad y unifica en comunión y ministerio. Hace rejuvenecer a la Iglesia, la renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo, pues el Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús, ¡Ven! Así se manifiesta toda la Iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Punto 5 El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación, pues nuestro Señor Jesús fundamentó su Iglesia predicando la Buena Nueva, es decir, el reino de Dios prometido muchos siglos antes en las Escrituras, porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios. Ahora bien, este reino comienza a manifestarse como una luz delante de los hombres por la palabra, por las obras y por la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla depositada en el campo. Quienes la reciben con fidelidad y se unen a la pequeña Grey de Cristo recibieron el reino. La semilla va germinando poco a poco por su vigor interno y va creciendo hasta el tiempo de la siega. Los milagros, por su parte, prueban que el reino de Jesús ya vino sobre la tierra. Si expulso a los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero, sobre todo, el reino se manifiesta en la persona del mismo Cristo, Hijo del Hombre, que vino a servir y a dar su vida para redención de muchos. Pero, habiendo resucitado Jesús, después de morir en la cruz por los hombres, apareció constituido para siempre como Señor, como Cristo y como Sacerdote. Y derramó en sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Por eso, la Iglesia, enriquecida con los dones de su Fundador, observando fielmente sus preceptos de caridad, de humildad y de abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, de establecerlo en medio de todas las gentes y constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Ella, en tanto, mientras va creciendo poco a poco, anhela el reino consumado, espera con todas sus fuerzas y desea ardientemente unirse con su Rey en la gloria. Punto 6 Como en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone muchas veces bajo figuras, así ahora la íntima naturaleza de la Iglesia se nos manifiesta también bajo diversos símbolos, tomados de la vida pastoril, de la agricultura, de la construcción, de la familia y de los esponsales que ya se vislumbran en los libros de los profetas. La Iglesia es, pues, un redil cuya única y obligada puerta es Cristo. Es también una grey cuyo pastor será el mismo Dios según las profecías y cuyas ovejas, aunque aparezcan conducidas por pastores humanos, son guiadas y nutridas constantemente por el mismo Cristo, buen pastor y jefe rabadán de pastores, que dio su vida por las ovejas. La Iglesia es agricultura o arada de Dios. En este campo crece el vetusto olivo, cuya santa raíz fueron los patriarcas, en la cual se efectuó y concluirá la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El celestial agrícola la plantó como viña elegida. La verdadera vid es Cristo que comunica la savia y la fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que estamos vinculados a él por medio de la iglesia. Sin él, nada podemos hacer. Muchas veces, también la iglesia se llama edificación de Dios. El mismo Señor se comparó a una piedra rechazada por los edificadores, pero que fue puesta como piedra angular. Sobre aquel fundamento levantan los apóstoles la iglesia y de él recibe firmeza y cohesión. A esta edificación se le dan diversos nombres, casa de Dios, en que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y, sobre todo, templo santo, que los santos padres celebran representado en los santuarios de piedra y en la liturgia se compara justamente a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, porque en ella somos ordenados en la tierra como piedras vivas. San Juan, en la renovación del mundo, contempla esta ciudad bajando del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. La iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre Nuestra, se representa como la inmaculada esposa del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. La unió consigo con alianza indisoluble y sin cesar la alimenta y abriga, y a la que, limpia de toda mancha, quiso ver unida a sí y sujeta por el amor y la fidelidad, a la que, por fin, enriqueció para siempre con tesoros celestiales para que podamos comprender la caridad de Dios y de Cristo para con nosotros, que supera toda ciencia. Pero mientras la iglesia peregrina en esta tierra, lejos del Señor, se considera como desterrada, de forma que busca y piensa las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra donde la vida de la iglesia está escondida con Cristo en Dios hasta que se manifieste gloriosa con su Esposo. Punto 7 El Hijo de Dios, encarnado de la naturaleza humana, redimió al hombre y lo transformó en una nueva criatura, superando la muerte con su muerte y resurrección. A sus hermanos, convocados de entre todas las gentes, los constituyó místicamente como su cuerpo, comunicándoles su espíritu. La vida de Cristo en este cuerpo se comunica a los creyentes, que se unen misteriosa y realmente a Cristo paciente y glorificado por medio de los sacramentos. Por el bautismo nos configuramos, nos cristianamos con Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu, rito sagrado con que se representa y efectúa la unión con la muerte y resurrección de Cristo. Con Él hemos sido sepultados por el bautismo para participar de su muerte. Mas, si hemos sido injertados en Él por la semejanza de su muerte, también los seremos por la de su resurrección. En la fracción del pan eucarístico, participando realmente del cuerpo del Señor, nos elevamos a una compenetración con Él y entre nosotros mismos. Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de este único pan. Así, todos nosotros quedamos hechos miembros de su cuerpo, pero cada uno es miembro del otro. Pero como todos los miembros del cuerpo humano, aunque sean muchos, constituyen un cuerpo, así los fieles en Cristo. También en la constitución del cuerpo de Cristo hay variedad de miembros y de ministerios. Uno mismo es el Espíritu, que distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia, según sus riquezas y la diversidad de los ministerios. Entre todos estos dones sobresale la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad subordina el mismo Espíritu incluso los carismáticos. Unificando el cuerpo, el mismo Espíritu por sí y con la virtud y por la interna conexión de los miembros, produce y urge la caridad entre los fieles. Por tanto, si un miembro tiene un sufrimiento, todos los miembros sufren con él. O si un miembro es honrado, gozan juntamente todos los miembros. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible y en él fueron creadas todas las cosas. Él es antes que todos y todo subsiste en él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Con la grandeza de su poder domina los cielos y la tierra y con su inminente perfección y acción llena con las riquezas de su gloria todo el cuerpo. Es necesario que todos los miembros se hagan conformes a él hasta el extremo de que Cristo quede formado en ellos. Por eso somos incorporados a los misterios de su vida, configurados con él, muertos y resucitados con él, hasta que con él reinemos. Peregrinos todavía sobre la tierra, siguiendo sus huellas en el sufrimiento o en la persecución, nos unimos a sus dolores como el cuerpo a la cabeza, padeciendo con él para ser con él glorificados. Por él, el cuerpo entero, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento divino. Él dispone constantemente en su cuerpo, es decir, en la iglesia, los dones de los servicios por los que en su virtud nos ayudamos mutuamente en orden a la salvación, para que siguiendo la verdad en la caridad, crezcamos por todos los medios en él, que es nuestra cabeza. Mas, para que incesantemente nos renovemos en él, nos concedió participar de su espíritu, que siendo uno mismo en la cabeza y en los miembros, de tal forma vivifica, unifica y mueve todo el cuerpo, que su operación pudo ser comparada por los santos padres con el servicio que realiza el principio de la vida o el alma en el cuerpo humano. Cristo, por cierto, ama a la iglesia como a su propia esposa, como el varón que amando a su mujer ama su propio cuerpo, pero la iglesia, por su parte, está sujeta a su cabeza, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, colma de bienes divinos a la iglesia, que es su cuerpo y su plenitud, para que ella anhele y consiga toda la plenitud de Dios. Punto 8. Cristo, mediador único, estableció su iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad en este mundo, como una trabazón visible, y la mantiene constantemente, por la cual comunica a todos la verdad y la gracia. Pero la sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, reunión visible y comunión espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia dotada de bienes celestiales, no han de considerarse como dos cosas, porque forman una unidad compleja, constituida por un elemento humano y otro divino. Por esta profunda analogía, se asimila al misterio del verbo encarnado, pues como la naturaleza asumida sirve al verbo divino como órgano de salvación a él indisolublemente unido, de forma semejante, la unión social de la iglesia sirve al espíritu de Cristo que la vivifica para el incremento del cuerpo. Esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos una, santa, católica y apostólica, la que nuestro Salvador entregó después de su resurrección a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió para siempre como columna y fundamento de la verdad. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, permanece en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, aunque puedan encontrarse fuera de ella muchos elementos de santificación y de verdad, que, como dones propicios de la iglesia de Cristo, inducen hacia la unidad católica. Mas, como Cristo efectuó la redención en la pobreza y en la persecución, así la iglesia es llamada a seguir ese mismo camino, para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Cristo Jesús, existiendo en la forma de Dios, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y por nosotros se hizo pobre, siendo rico. Así, la iglesia, aunque el cumplimiento de su misión exige recursos humanos, no está constituida para buscar la gloria de este mundo, sino para predicar la humildad y la abnegación, incluso con su ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. De manera semejante, la iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana, más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente, se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo. Pues mientras Cristo, santo, inocente, inmaculado, no conoció el pecado, sino que vino a expiar sólo los pecados del pueblo, la iglesia, recibiendo en su propio seno a los pecadores, santa al mismo tiempo que necesitaba de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. La iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que Él venga. Se vigoriza con la búsqueda del Señor resucitado para vencer con paciencia y con caridad sus propios sufrimientos y dificultades internas y externas, y descubre fielmente en el mundo el misterio de Cristo, aunque entre penumbras, hasta que al fin de los tiempos se descubra con todo esplendor.